¡Suscríbete al canal! Vale, o sea que esto es otra misión secundaria Vamos al lío, la tenemos aquí cerquita Detecto una ubicación protegida por enemigos bien armados Ahí está un agujero en el suelo, tío Detectado, puesto El sumidero da acceso a un túnel bajo la calle Igual lleva al interior Hay sitios del mapa que están muy chulos, ¿eh? Venga, vamos a buscar a Jackie Millie Puede ser que esta sea una misión secreta secundaria Pero no lo sé seguro, tío Porque hay algunas que las he ido descubriendo Y a lo mejor las he activado sin querer No recuerdo cómo las he activado Pero bueno, si es una misión secundaria Por lo menos pondré, o sea, de las secretas Lo pondré aquí A ver si le damos en la cabeza Vale Uy, se me ha escapado Vale, no No, no lo damos ahora No Hostia Vale, no le hemos dado en todo el cabezón Pero bueno Bueno, pues como he dicho En la anterior misión que hemos jugado Con la metralleta iría mucho más rápido Pero no sé por qué Con el franco le estoy cogiendo el gustillo Pero muy mucho, ¿eh? Y bueno, una linterna Oh, una gorrita blanca, tío Qué buena Estoy esperando una gorra plana, tío Ubisoft, ponme gorras planas Tío, quiero una gorra plana Para ponerme en el Division En el 1 tenía una Pero en este no, tío No he conseguido ninguna gorra plana aún, tío Bien, un torrete Encontraos, hermanos Los ascensores Ir atento porque a veces que se pueden abrir En algunas misiones los he podido abrir Y habría ahí Había buen loot ahí No me acuerdo que misiones eran nada Pero Qué raro Es tan grande Y tan sin enemigos Ah, mira, están ahí Esto parece una emboscada Ayuda Ayuda Por aquí Ah, es un rehén Mi hermana subió por el hueco del ascensor Igual la encontraron los parias Vale Atención, agente Por ahí ya Va a salir gente He oído disparos Esa gente podría tener armas Gua, la música me flipa en el juego, eh A ver cómo está Es que va muy bien este frango, eh, tío Y eso que es morado No es ni amarillo Es dorado, tío Mierda, tío Ala Quea Ya acaba Ok 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 ¿Puedo dejarlo de acá? Ok 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 Basurilla Parece que está el otro rehén Me haría falta una linterna en el juego, tío Lo hemos hablado muchas veces ya Escrita, hombre Este se acerca mucho ¿Dónde vas, tío? Ahora con melee ¿Dónde está? Porque yo lo veo todo negro, Nacho A ver A ver Hay un cofre Va, basurilla Aquí Hay tirazos que se ven muy negros, tío Y estaría bien una puta linterna, tío Hay que no le da, ahí tampoco le da Ahí no, aquí Capi Uy Mamá mía No No Ya te tengo No ¿Qué haces hoy? ¿Qué más queda por ahí? Cerámica Estuve con muerte en la cabeza Vale, vamos a ver cómo están los hermanos Ha sido una locura Muchísimas gracias ¿De verdad? Vamos Mills, es mejor que volvamos cuanto antes Seguro que mamá y papá están como locos Esperemos a que oscurezca Preferiría no tener que volver a pelear contra esos locos Bien pensado Gracias de nuevo agente No habríamos sobrevivido a este infierno sin tu ayuda Te debemos una De nada Pues otra misióncita Completada Y nada Lo vamos a dejar aquí Como siempre digo chavales Dejarme un buen like Dejarme un buen comentario Y hasta la próxima Porque nos vamos a ver a todos Nos vemos a todos Adiós Hasta la próxima Nos vemos a todos Nos vemos a todos